¿Qué es el Instituto Nacional de la Ciudad de México? Hoy en día el SAT y estructuras que también hemos creado en el interior de la República, por ejemplo, Coahuila, el SATEC y en su caso también pronto las estructuras fiscales del Estado de Yucatán. Para nosotros es un honor un día que a Puebla, un Estado muy importante de la República, muy cerca del Instituto Federal, pero también muy alejado de las experiencias fiscales que nosotros podemos permitirles alejar aquí. Actualmente, como ustedes saben en los medios, está por iniciarse un debate de la reforma fiscal presentada por el senador Beltrones, la cual espero que en la semana quede representada, en la que también se ha participado activamente. Es una reforma que está dividida en varias etapas, la primera en la que ustedes conocerán la próxima semana. Para nosotros, repito, es muy importante estar aquí, tratar de mantener siempre un diálogo en los estados de la República con la finalidad de recoger sus experiencias y nosotros dejar nuestras inquietudes como maestros en los eventos en los que participamos. Entonces, desde ahí, en los especialistas que estén en el grupo de los estudiantes, el día de mañana pueden dirigir con más precisión su práctica profesional en la materia fiscal. Eso es lo que nosotros pretendemos hacer a través de esta especialización. Nuestros maestros están altamente capacitados, aparte son profesionistas y, por otro lado, también académicos. Nuevamente, nos agradezco mucho la invitación. Gracias.